hola amigos de su canal nicaragüense cómo están bueno yo les quería hacer este unboxing de un disco duro ya que la computadora pues lo necesitaba lo requiere y les voy a hacer una muestra les quiero mostrar lo que es un disco duro sólido y un disco duro mecánico la ventaja y la desventaja pero también antes de eso quiero hablarles de que cuánto más o menos puede costar un disco sólido un disco sólido bueno este disco sólido es de 960 gigas ya los discos sólidos pues no lógico no son mecánicos y usan chips son se mueven por medio de toques electrónicos así es que también creo que pueden ser a la misma vez un poco más sensible si usted tiene una computadora que no le enciende muy bien como dicen apenas damos el power de encendido no enciende usted puede llegar a dañar un disco duro sólido el disco sólido aunque usted tenga poca memoria ram el disco sólido puede ayudarle muchísimo al desarrollo de su computadora al abrir los programas posiblemente yo ya lo he probado y me abren mucho más rápido que con el disco mecánico todo lo que edición de vídeo todo lo que edición de vídeo es mejor tener un disco sólido esto era imposible era imposible tener un disco sólido hace años antes sólo están los discos mecánicos que es este disco que tengo aquí vean disco mecánico estos discos son mucho más lentos su proceso al abrir la computadora es más lento aunque tengamos más memoria ram aunque le pongamos 16 gb de ram a una computadora pues le pueda decir que no van a ver el cambio el cambio de lobby vamos a abrirlo vean y también pueden ver archivos hasta 3d tiene mayor rendimiento ahí tienen la marca del disco duro vean o ven acérquense es muy bueno se lo recomiendo da excelente garantía tres años de garantía dice acá de fábrica esto si a usted se le dañó también salen algunas observaciones que usted puede leerlas y vamos a abrir vamos a abrir el disco miren qué bonito miren qué bonito un disco sólido con mi primer disco sólido gx1 solid dry qué bonito qué bonito y está la marca que lo distribuye no me están pagando por hacer este vídeo pero si les quiero decir que si ustedes quieren manejar tienen quieren tener una como una computadora más ágil este es uno de los discos duros que les puede servir para procesar ya sea su vídeo para procesar sus archivos sus documentos en su canal nicaragüense pues compartiendo este pequeño disco duro que pues tenemos ahora en nuestras manos vean no es muy diferente vean la parte de atrás del disco mecánico comparemos vean el disco mecánico sé como súper antiguo verdad como que fuera un disco de hace años pero sigue funcionando siguen funcionando pero la velocidad de procesamiento de los archivos es súper lenta cuando nosotros habíamos habló abriamos los programas los software en la computadora la información era lenta en el disco mecánico y ahora pues con un disco sólido hemos notado que la velocidad cambia tremendamente así es que si ustedes quieren actualizar su máquina les recomiendo no sólo fíjense en la ram hay gente que dice voy a ponerle 16 gigas de ram y creen que ahí se le va a componer la computadora o va a estar más ágil va a estar más dinámica eso es mentira cuando yo le cambié yo tengo 12 de ram en la computadora y cuando le puse este disco sólido disco sólido sata mis amigos para el laptop la máquina voló voló amigo como un avión como un jet voló esta máquina así es que bueno esta es la información que queremos compartirles discos sólidos para su computadora también importante pues la memoria ram claro que sí pero para mí ahora que vi que he notado el cambio el disco mecánico sólido es muy grande yo creo que aunque le hubiera puesto 16 de ram no hubiera visto la diferencia si no hubiera cambiado el disco sólido espero que te guste este vídeo este disco sólido puede andar costando alrededor de 70 a 80 dólares de 70 a 80 dólares en nicaragua o en otros países las tecnologías pues se manejan casi de la misma forma los mismos precios son similares la diferencia es que en algunos lugares pues hay gangas hay oportunidades de que puedas comprar tu disco a una promoción más accesible y bueno aquí tenemos tres años de garantía espero que nos dilate este disco duro es de 960 gigas casi un terabyte casi un terabyte tenemos aquí es poquito imagínense ustedes un disco de cuatro terabytes disco sólido cuánto cuánto costará pero bueno con este nos conformamos para seguir haciendo los vídeos de este su canal nicaragüense el canal que te lleva las mejores imágenes y vídeos de nicaragua espero que compartas este vídeo gracias y nos vemos desde su canal nicaragüense